¡Suscríbete al canal! 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 No tengo balas. No me resuciteis. Todo es arco de C. Gracias. Ah, tío, no me resuciteis, perras. Oh, sorry, perdona, bobies. En banana 2. Uf, y en arco otro. Piedra. Se ha culado uno por la autopista, no tenía balas. Va muy tocado, ¿eh? No sé si da para L o para... Buah, en pequeño uno, ¿eh? Y en grande, gente. Vuelvo a... Ah, ya está, Sena. Sí, pero se ha tenido que colar por L, ¿eh? Va otra, va otra, gato. Sí, está en cocina ya. Hay dos, ¿eh? Grande 2. Grande 2. Podéis salir conmigo, ¿eh? Estoy en C prácticamente. Vale, salgo. Vale, vale, pues salgo con grito ahora ya. Ha montado doble. Grande no hay gente. Pues se han movido. Tienen patas. Cada día dos. Ah, sí, sí. Me acabo de cargar a uno. Voy con boobin, salto con boobin. Está subido en los viejitos de pequeña, ¿eh? Entro por detrás. Muerto, muerto el de pequeña. Vale. Otro, otro, otro. Vale. Arte, arte. Me vuelvo, me vuelvo a otra pista. Se están yendo por carretera, ¿eh? Voy por detrás de ellos. Escazo. ¿Y qué van a entrar? ¿Por pilares? Bueno, le he matado. Le he matado el de... ¿Todo había uno? Sí. Lo parece. ¿Te va uno, gato? Vale. ¿Quieres que te ayude? Tienes a otro, ¿eh? Que va hacia ti. Ya, ya. Va uno por corta. Ah, y por detrás. Lo he visto, lo he visto. Va uno hacia autopista, ¿eh? O dos. Dos, dos, dos. Van a ir dos, sí. Hostias, hostias. Me han reventado. Van uno por cada lado. Vale, salgo llena, salgo llena. Salen de boobins. Nadie, yo pensaba que solo venía uno. Joder, y me mata. Esperándole y me mata. Ay, para matar a un momento de hecho, tío. Ay. Son dos, ¿eh? Eh, tío. Diría. Aquí está la medicina. En autopista. Dos, 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 dos. ¿Van a ir? ¿Van a ir tres A? Diría que sí. Tres, tres por lo menos. Que uno de los demás cubra cocina. Pues vamos a ir. Ah, y uno en cocina, ¿eh? Bueno, en el muro de la basura. En L. Charlie, Charlie, doble. Son dos ahora. Eh, no puedo. Los tengo de frente. Vale, ahora picando. Oh, me han matado. La piedra, ¿eh? Vale, vale. Le voy por detrás. Ah, y me ha... ¿Otro, otro, otro, otro? Ah, la ha resucitado, tío. Son tres, son B. Se han metido en... En banana. Están banana metido, ¿eh? Buena. Esta lleva. Otro, otro. Vale. ¿Me revisita? No es banana, Alberto. No puedo, tío. Está bugueado, Buggins. Joder. ¿Dónde están? Por ahí, por banana. Banana y cuatro. No muerto. ¡Quita! Uy, me han hecho... Vaya block ahí. Joder, tío. Cuatro. Creo que van ahí los cuatro por banana, ¿eh? Están ahí todos, ¿eh? Banana B. No tengo granada. Banana B, ya. Se han metido... Van a piscina uno, ¿eh? Ah, principal uno. Los muertos. Hijo de puta, tío. He salido justo en piscina y me han reventado. ¡Ahí va! Que lo ha revivido. Me cago en la puta. Ha llegado a revivirle. Vale, carretera no hay nadie. Avanzan dos por carretera. Se ha ganado. Muerto cinco veces en un minuto, tío. Bueno, Alberto. Autovía, uno. Otro en el camión. ¿Carretera lo estáis cubriendo? No, se han ido por fuera. Están en A. Se han ido por fuera. Están en autobús. Dos en A. Y otro por carretera. Otro por delfín. Mata al delfín. La otra en el autobús. Está atrás en la... Son dos, ¿eh? En el lado de la columna. Dos autobús. Vale. No tengo piñas. Avanzan a. Son tres. Voy avanzo a C, ¿eh? Aguanta, aguanta. Doble. Fusión C. Joder, mía, tío. Contigo, Cree, en uno. Y van a ir dos en el autobús. Van a autobús ya, uno detrás de autobús. Sí. Y el otro por delfín. Furgoneta. Tres de furgoneta. Muy tocado. Tocan furgoneta. Autobús. Están en B, ¿eh? Hola, tío, man. Tocan cabeza. Salgo B, salgo B. Me da tiempo. Salgo B, Cree. Vale, vale. Cuidado, murito, murito, doble. Ah, nada. Se me pilló en pelotas. Son dos A, ¿eh? Son dos B. Uno muerto. Uno en piedra de B. Vale. No me han visto. Dos muertos. Cocina, cocina uno. Tate dos en cocina, ¿eh? Hay otro, hay otro. Ah, venga. Tate dos en cocina. Cuarto el que ha quedado. Otro va para L uno, ¿eh? ¿Me parece? Son más, son más. Va que a uno más. Sí, sí, sí. Son tres, son cuatro, nada, ¿eh? Recoge el botiquín. Va con C, me quedo ahí, ¿eh? Van tres a la L. ¿Qué es otro enemigo? Cambio. ¿Van tres, va? A la L. Tres por L. Tomate, L. O dos, por lo menos. Uno se ha ido por autovía. Ah, vuelve. Uno en larga, ¿eh? Por la L. Salgo C, salgo C. Vale, están en C. A ver. Muerto uno en L. Joder, que hay uno. Está en el eléctrico. Ya entra otro, dos en L. Larga, larga. Oficina. De larga ha muerto. Pero qué paquete que soy, de verdad. Ay, me ha quedado uno, cocina. Nos levantan, nos levantan los dos, ¿eh? Qué mal lo he hecho, de verdad. Pues anda que yo... Para hacer clic, vas. Ah, en cocina, ¿eh? Los cinco estamos en B, ¿eh? El primero, Alberto. Arco de C, uno. Arco de C, uno. Cuidado, atentos. Dos, cocina. Y uno, piscina. Nazco en desagamento muy parado. No, nazco con... con C. Aquí está tu bote King, recógelo. Está en cocina. Sí. Y en piscina. Está ahí, virgente. Están aquí, Alberto. Están en carnet. Está ahí, cabrón. Por todos. La piscina ha muerto. No veo el de la cocina, tío. No lo he visto. Está en la esquinita. Ahí le he dado. Están muertos en piscina. Vienen de respawn, ¿eh, Alberto? Muerto, muerto, muerto. Está solo a Kri, ¿eh? Que yo me había tirado, perdón. Oh, joder. Buah, tío. No está muerto. Es que había dos. Tres. Tres. Hijo de puta, cómo me la has liado. No, había dos, había dos. Pían C. Tengo C. Vale, pues si no haces conmigo, pillamos a Kri. Vale. Tengo con doble, aguanto doble. Tengo muerto. Otro por donde va, Nana. Muerto. Oh, piscina uno. Me ha jugado, bandera. Pero me ha matado en A. Mezquita hacia C. LOL. Justo en bandera, ahora. Tengo dos por ciento, lo he dejado. Buah, tengo dos de verdad. Eh, Kri. El eléctrico de bandera. Eléctrico de bandera. Hay uno en grande, ¿eh? Se mueve. Ay, qué hijo de puta, tío. Ahí escondío. ¿Dónde? Eh, está en piedra. En la piedra de L. Avanza, ¿eh? Va hacia A. A ver. Otro muerto. Salgo A, ¿eh? Está buena. No, no, tenemos. Está buena. Buena fe. Por eso. Y vámonos al lado y fui al final. ¿Te quedaste un rango? Voy a seguir aquí. Hay uno en cocina, eh. Que sí. Vamos vosotros. Vale, dos. Buah, hay dos, hay dos, Alberto. Dos, ¿eh? ¿No? ¿Por dónde? Lo hace. Muertos los dos. No, en cocina. Fuera. Estaban los dos. Vale, resultado. Uno muerto. Otro muerto. No sé si se han resistido, eh. Ten cuidado. No, no, no. No me lo puedo creer. No lo ha matado, tío. Arder, joder. La última frase de mi muñeco.